Música Probablemente ya has visto muchas empanadas que como relleno tienen de ingrediente principal el pescado pero estoy seguro que una como la que hoy día voy a hacer para ti nunca antes habías tenido la posibilidad de disfrutar lo que me gusta de trabajar con el jurel es que es un pescado que tiene a veces mala fama hay mucha gente que dice no a mí no me gusta y lo bueno es que es uno de los más económicos si tienes la posibilidad de encontrar jurel fresco fantástico dale eso ya es otro tema pero si vas a ocupar jurel en lata o jurel en conserva hoy te voy a enseñar una preparación que va a llevar este jurel este humilde jurel a otro nivel vamos a partir inmediatamente haciendo el relleno vamos a ocupar algunas verduritas más entre ellas la cebolla que siempre es parte del relleno de una buena mezcla y también vamos a ocupar hojas de perejil picado bien fino y también pimentón rojo picado fino como que tienes algunas dudas con el picado de la cebolla rápidamente te muestro cómo hacerlo necesitamos la cebolla picada en cubos esta cebolla ha sido despuntada destallada y partida por la mitad cuando ya no tienes nada de cáscara y con un cuchillo bien filudo vas a comenzar a hacer incisiones a lo largo de esta manera trata de hacerlas bien juntitas porque mientras más pequeñitas son más fino va a hacer tu corte ahora da vuelta la cebolla y sosteniéndola cierto rozando la hoja del cuchillo en la primera falange del dedo vas a ir haciendo eso y aunque tú no lo creas así de fácil vas picando toda esta mitad de cebolla en cubitos vamos al fuego y en una ollita vamos a disponer el aceite en la cajita de comentario en la descripción de este vídeo te voy a dejar todas las cantidades y ahora es momento de agregar la cebolla que acabamos de picar condimentamos de inmediato con sal fina en cantidad moderada al final rectifica si te falta agregamos también ají de color orégano y algo de comino también cocina a fuego medio para que no se vaya a quemar por ningún motivo se nos puede quemar ahora detengámonos un poquitito en el jurel este paso es absolutamente necesario para que disfrutes de unas empanadas maravillosas pon atención estos lomitos ya están limpios acá yo saqué el espinazo y absolutamente la piel y quedaron así trocitos enteros mi recomendación es que cuando utilices jurel lo hagas sí o sí con el jurel que viene en agua para las empanadas porque el jurel que viene en aceite tiene un sabor muy predominante y aquí necesitamos que quede suave y delicado tal cual tú lo vas a comprobar cuando las pruebes mire usted por favor esta belleza fíjese cómo ha ido reduciendo su tamaño y esto es básicamente por acción del calor tú vas a notar que se puede empezar a secar aquí ya llevamos 15 minutos que voy a hacer agregar aproximadamente medio vasito o media tacita de agua hirviendo con eso que hago despego y además hidrato un poquitito la cebolla entre la suma y la resta de tiempo le voy a dar aproximadamente media hora de cocción dependiendo del volumen de cebolla probablemente vas a necesitar más tiempo pero lo importante es que la dejes muy sudada muy suavecita este relleno es realmente delicioso también lleva huevo duro por si se te olvidó la cocción de los huevos siempre en una olla cubiertos totalmente por agua fría fuego fuerte y desde que comienza a hervir les va a dar exactamente ocho minutos transcurrido ese tiempo tú los sacas y los colocas en un colador con un poquitito de agüita fría para detener el proceso de cocción y luego los comienzas a pelar luego el huevo lo vas a picar finito observa esto 30 minutos han pasado y así quedó tu cebolla nada se quemó y no tuvimos que agregar azúcar la importancia de la técnica y el tiempo para poder lograr lo que necesitamos incorporemos acá de inmediato nuestro jurel ya desmenuzado y totalmente limpio agregamos el pimentón rojo picado muy muy fino ahora todo el perejil picado bien fino recuerda solo hojitas y al final el huevo duro que acabamos de picar comienza a mezclar mezcla teniendo precaución de no moler en exceso con calma y paciencia mira qué hermoso cubrimos y refrigeramos nos vamos con otra parte muy entretenida esta receta y muy fácil por favor no vayas a decir es que las masas no son lo mío esta receta de masa que te voy a regalar te va a encantar necesitas tan solo 5 ingredientes nuestra harina en el bowl vamos a hacer un pequeño espacio ahí al centro y vamos a poner nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente eso es súper importante no la pongas totalmente fría y agrega también la sal fina agrega por el rededor el vino blanco y anda al centro con la totalidad del agua hirviendo si no confías mucho en esta receta porque primera vez que la haces deja un poquito pero como es una receta infalible mira dale con todo ahí con ayuda de la cuchara comienza a mezclar primero una vez que ya ha mezclado un poquito momento ocupar las manos tenemos que aquí tan solo mezclar una mano sostiene el bowl y la otra va uniendo va juntando mira qué simple simple limpio fácil infalible seguimos mira en este momento la masa ya se ha despegado por completo del bowl mi mesón está impecable y me pongo a trabajar acá de esta manera ahora van mis dos manos toman la masa la estiran la traen toman la masa la estiran la traen toman la masa la estiran la traen y esto lo vamos a hacer por aproximadamente 5 minutos aquí es muy probable que tú digas chuta mi masa se pega trabajo trabajo no hagas nada no comiences a ensuciar no comiences a agregar más harina trabaja y así pasa el tiempo mire su masa ya no se pega en sus manos ya no se pega en la mesa es una masa elástica suave que tiene muy rico aroma no tiene mucho aroma materia grasa porque ese se lo contrastamos con esa pequeña cantidad de vino que agregamos este bollo de masa grande pesa exactamente 850 gramos si contabilizamos la suma de 850 gramos yo es de esto voy a sacar exactamente 14 ovillos pequeñitos de 60 gramos cada uno es muy importante que cuando comienzas a cocinar en grandes cantidades te puedas regalar una pequeña balanza porque esa balancita te va a permitir trabajar con precisión para que puedas estandarizar y ahí estamos 3 por 4 12 más 2 14 vamos pero perfecto ahora con ayuda de tus manitos esto lo vas a terminar de amasar haciendo ovillos lo puedes hacer entre las palmas de tu mano o muy bien de esta manera apoyándote y haciendo dos bolitas exactamente iguales listo tu ovillos cúbrelo con un plastiquito o bien con un paño de cocina impecable para evitar que se reseguen hacemos aseo y comenzamos a estirar nuestras masas y a rellenar y aquí me pillo mire es súper importante que usted después que cubra sus ovillos los deje ahí reposar aproximadamente una hora así la masa va a entregarse ya no va a estar tan tensa y usted la va a poder estirar un poquito de harina en el mesón un palito de escoba una botellita lo que usted quiera enharínelo muy bien mire enharine se la palmiten sus manos y comienza a hacer eso fácil de lo más fácil si usted tiene una máquina hágalo en una máquina pero estamos pensando que no tenemos ni una de esas cosas y a la antigua con una botella no aquí tenemos un urlerito enharine bien esta masa es muy blandita y muy cómoda de trabajar no tiene que aplastar tan solo tiene que recorrerla con un urlero hacia adelante vuelva a enharinar al otro lado hacia adelante mire más simple imposible si ve que no se le estira ejerza un poquitito de presión hasta que esta masa se va a dar por vencida y usted la va a dejar de aproximadamente dos o tres milímetros que es lo que necesita fíjese primero cuando estira hacia adelante y hacia atrás hace un óvalo enharine otro poquitito pone el óvalo en el sentido contrario y estira en el sentido contrario y ahí usted ya está logrando el disco que usted quiere en este momento tan solo tenemos que estirarlo una vez más y ya está usted podría dejar sus discos así o bien podría estirar la masa completa y cortarlo con un cortapasta mire yo le voy a entregar una sugerencia y le voy a pedir a usted que por favor la siga estos son plásticos de mi uso bolsitas que usted va a ir cortando entre disco y disco vaya colocando una bolsita coloque el otro disco coloque otra bolsita y así a usted no se le van a pegar si junto a los discos se le van a pegar y va a perder todo su trabajo y puedo congelar esto por supuesto así mismo cierra las bolsitas y las congela estas masas le van a durar seis meses en el congelador después la saca y la descongela en el refrigerador así de simple así que haga todas las masas que quiera porque pucha que va a comer empanadas yo me quedo acá estirándolas todas mientras usted me acompaña mire estos son unos rectangulitos que hice unos bastoncitos de queso crema ese queso crema tipo filadelfia cierto ahí el de la marca que usted quiera por favor yo lo congelo y una vez congelado lo trozo así queda durito y no cuesta nada y he traído queso laminado cual el que a ti te guste en Chile se ocupa el queso gauda el queso mantecoso pero si encuentras en el lugar del mundo que este es una variedad de mozarella o uno que se funda bien y que a ti te guste con ese está muy bien este está laminado empecemos pues mire como nosotros interfoliamos en estos plastiquitos no nos cuesta nada que es lo que va a hacer usted con un pincel o bien con sus deditos va a poner por la orillita nada más un poquitito de agua y esto va a permitir que su empanada se cierre muy bien no se mojen los dedos y si se los moja después por favor sé que se los mojen también mire coloque aquí al medio yo le voy a recomendar que sea una tajada y media de queso estas son muy finitas por eso vamos a poner una y media y luego coloque una cucharadita de este relleno no se pase para que no esté después tan complicado recuerde que la práctica hace a la maestra y al maestro y con el tiempo le van a quedar cada vez mejor la primera probablemente usted va a decir pucha no me quedo muy bonita dele nomás con calma que va a hacer ahora con ayuda del plástico si quiere la va a llevar al otro lado pero no lo va a necesitar usted lo va a poder hacer solo con sus manos y ahora qué es lo que va a hacer una vez que la tiene al otro lado juntar muy bien extremo con extremo y con estas partes de su manito las va a ir apretando así un poquitito para sacar los excesos de aire y permitir que se cierre muy bien se pueden pegar por supuesto entonces siempre recurre al plástico de mil usos que vas a guardar una y otra vez y anda dejándolas ahí así mismo una vez hechas las puedes interfoliar una vez armadas me refiero así mira las encamizas muy bien y así mismo en una bandejita las congelas también te van a durar pero muchísimo tiempo a la prueba te voy a mostrar ahora la de queso philadelphia que en teoría es lo mismo lo que pasa es que a mí el queso crema me encanta me gusta mucho pero recuerda tú ocupas el que tú quieras te estoy mencionando esa marca porque es la más conocida del mundo de nuevo acá otro poquitito póngale relleno una empanada pobre no llega a ser triste entonces póngale harto relleno y un bastón de queso crema y al medio qué tal como le quede el ojo lleve al otro lado junte cierre y vuelva a conseguir lo mismo que hemos hecho hasta ahora con las otras dos ayúdese con la bolsita si quieres saque la de acá y termine usted de cerrar con sus manitos mire más fácil imposible como lo ha pasado oiga ha pensado 14 unidades con medio kilo de harina entre 25 y 28 empanadas le van a salir con un kilo de harina tremenda receta aceite a 170 grados celsius si no tienes un termómetro que hoy día son súper económico y un buen regalo tira un poquitito de masa y anda viendo a qué temperatura va no debe chirrear muy rápido te muestro cómo mire ponga ahí un pedacito y va a comenzar lentamente a freírse ahí estamos estamos listos toma tus empanadas y déjalas caer lenta y tranquilamente sobre el aceite si te da susto en la espumadera la pones y la llevas mucho más fácil aún haz lo mismo de a poquitito no sature el aceite siempre aceite hondo y es mejor freír en pequeñas cantidades para asegurar que todo vaya muy bien y mire entre 5 y 7 minutos a esta temperatura así salen fíjese aquí al lado mire las voy a colocar acá en una rejilla no en papel absorbente porque el papel absorbente después se moja y pierde su capacidad de absorción y mire al entrar en contacto con el oxígeno su empanadas ya están secas y este ya es el mejor momento cuando ya está todo listo yo voy a seguir a la seguir friendo un montón de empanadas pero yo le quería dar las gracias gracias por dejarme estar ahí mientras ustedes cocinan pues me repleto de abrazos de buena onda de verdad soy el cocinero más feliz del mundo pudiéndoles entregar de manera absolutamente gratuita mi contenido cada semana de verdad muchas muchas gracias por permitirme ser parte de cada uno de su hogar en este momento les quiero también pedir un favor los que están acá por primera vez ojalá se puedan suscribir a este canal y le den un like y ojalá compartan este vídeo miren esta maravilla de distintos tamaños cierto con distintas formas ay se me hace a tocar la boca y todavía están hirviendo pero bueno así una simple y mira no si es que esto es ay dios mío esto es sencillamente lo máximo a mí me gustan con un poquitito de crema de ají rojo yo voy a soplar y voy a tener mucho cuidado porque si no usted se va a reír de mí se pasaron o no disfrutenla mucho pasenlo muy bien comiendo empanajitas de jurel con queso se va a reír de mí